Tu me seduces con tu caminar Yo quiero complacerte Vente conmigo que te voy a llevar A donde tu deseas llegar Te voy a dar Así bien suavecito Te voy a dar Pa' que me grites mas Pide lo que quieras Pide, pide, pide Pide lo que quieras Que te lo voy a dar Pide lo que quieras Pide, pide, pide Pide lo que quieras Sigue gritándome así Así, mami Así, sexy, sexy Así, mami Así, mami Así, mami Así, mami Tu cuerpo trona como si fueras a explotar Mami tu estas caliente Sigue besándome que te voy a devorar Y arrebatar tu fuego ardiente Te voy a dar Así, así de un suavecito Así de un suavecito Así de un suavecito Te voy a dar Pa' que me grites mas Pide lo que quieras Pide, 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 pide Pide lo que quieras Que te lo voy a dar Pide lo que quieras Pide, pide, pide Pide lo que quieras Pide lo que quieras Sigue gritándome Así, así Echa pa' cama, go, camina Mi foe es la que te domina Vete conmigo que seré tu adrenalina Invita a tu amiga, los tres, hágame un show Que no pare, que no pare, hasta que saque el sol Siempre dando toda expectación Y se encuentra quien nos haga mejor Pide lo que quieras, pide, 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 pide lo que quieras Que te lo voy a dar, pide lo que quieras Pide, pide, pide lo que quieras Pide, pide, pide lo que quieras Así, 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 así Pide, pide, pide Pide